En este video vamos a realizar un ejercicio muy sencillo para aprender a utilizar las hojas de cálculo de Google Workspace en nuestra cuenta. Y vamos a abrir. Las instrucciones están aquí. El número 1 es copie esta información en una hoja nueva. El número 2, dele un formato a las celdas. En el número 3, dele un formato distinto a los encabezados. Y en el número 4, guárdela con su nombre y súbala a la plataforma en Tarea 2. Vamos a ver cómo agregamos una hoja nueva desde Añadir Hoja. Como pueden ver, ya había un grupo 111 y una hoja 1. Ahora hemos agregado la hoja 2. Regresamos al grupo 111 y vamos a seleccionar. Con Control Shift vamos a ir a seleccionar toda nuestra lista. La máquina, de una manera inteligente, ya ha seleccionado la lista. Ayudado por las teclas Control Shift y hacia abajo hemos seleccionado esta información. Ahora solamente tenemos que ir a Editar, Copiar o con las teclas en Control C, copiamos. Podemos ver que ya se puntearon las selecciones de las celdas. Y ahora vamos a ir a la hoja 2 y vamos a pegarlo. Con Editar en Pegar o con las teclas Control más V vamos a pegar y ya está ahí la información. Entonces, hemos hecho la instrucción número 1. La número 2 es darle formato a las celdas. Y vamos a ir a nuestro formato. Y aquí hay varias formas de darle formato a las celdas, al tamaño de la fuente. Y tenemos colores alternos. En estos colores alternos ya tiene hojas de cálculo unos predeterminados. Aquí están los estilos predeterminados. Y podemos ir probando y ver el que más nos agrade. Vamos a seleccionarlo y vamos a decirle Hecho. Y ya hicimos el paso número 2. Vamos a ir al paso número 3. Dele un formato distinto a los encabezados. Regresamos a nuestra hoja número 2 y vamos a seleccionar ambas celdas de los encabezados. Como podemos darnos cuenta, estamos moviéndonos en las celdas y tenemos que seleccionar con Control Shift las dos celdas. Una vez que tenemos seleccionados los títulos de encabezado, podemos darle un formato distinto a este texto, que podría ser simplemente colocarle negrita o si nosotros deseamos ponerlo en cursiva, incluso subrayarlo, tacharlo. Es lo único que tenemos que hacer. Darle un formato distinto a los encabezados para que resalten de la lista. Vamos a regresar al grupo 111. Y ahora el número 4 es guarde con su nombre y súbalo a la plataforma en Tarea 2. Entonces, en este momento podemos guardar este archivo en Archivo, guardar como importar, hacer una copia, guardar como una hoja de cálculo de Google. Vamos a guardarla como una hoja de cálculo de Google. Y ahora ya está guardada como una hoja de cálculo de Google. Como vemos, ya cambió el ícono de la página principal de las hojas de cálculo. Ahora ya lo que quedaría simplemente sería subirlo a la plataforma. Por el momento es todo. Gracias.